Tres consejos clave para disminuir el riesgo de un rechazo de su solicitud de prensa de trabajo. Cuéntele esto a su empleador. Muy buenas tardes, soy Yves Martino, abogado de inmigración canadiense. Primeramente, la base, hay que determinar adecuadamente la ocupación, con base en la clasificación nacional de ocupaciones. Ojo, son las tareas que determinan un cargo, no el nombre. Es importante determinar el cargo porque de allí viene todo lo demás, la categoría de prensa de trabajo, el salario que se requiere, las habilidades requeridas del trabajador para este cargo. Entonces, primer consejo, determinar de manera adecuada la ocupación. Segundo consejo, verificar las condiciones de acceso a la profesión. Es muy importante si no arriesgamos un rechazo al momento de pedir el prensa de trabajo. Un ejemplo, diseñador gráfico requiere un diploma técnico o bien universitario. Entonces, si un diseñador muy talentuoso, con docenas de años de experiencia laboral, no cuenta con un título técnico o universitario, entonces arriesgamos un rechazo. Y eso hay que determinarlo desde un principio. Tercero, verificar que tenga la capacidad financiera para pagar el salario. Según el tipo de prensa de trabajo, a veces el trabajador deberá recibir un salario mediano o bien, en ciertos casos, podrá recibir un salario bajo. Y eso está en conformidad con las tablas que da el gobierno de Canadá o de Quebec en la provincia de Quebec. Ahora, si el empleador no tiene la capacidad de pagar ese salario, tal vez habrá que determinar otra estrategia para obtener el precio de trabajo. Doy el ejemplo de un precio de trabajo bajo el Tratado de Recomercio Transpacífico, que incluye en particular a Perú, Chile y México. Exige un salario mediano, pero si el trabajador, o más bien, si el empleador no estará capaz de pagar al trabajador ese salario mediano, entonces esta vía no será la adecuada para el precio de trabajo. Un consejo extra, eso es importante saberlo como trabajador también. Bien, siempre digo a los empleadores de verificar la admisibilidad del trabajador. Asimismo, si uno como trabajador se quedó de manera irregular en un país, en particular en Estados Unidos o en Canadá, o bien si uno tiene un motivo de inadmisibilidad por criminalidad, por no conformidad con la ley, entonces eso luego puede tener una consecuencia en la consecución del Pension de Trabajo y es importante saberlo con anticipación. Estos consejos son lejos de ser todo lo que uno tiene que saber para un Pension de Trabajo, pero son los temas más frecuentes que vemos que causan dificultades con los Pension de Trabajo. Espero que esta información sea útil. Soy Yves Martino, abogado de vibración. Que estén súper. Chao, chao. ¿Qué es lo que está diciendo?